esta va a ser nuestra receta de hoy coliflor rebozada con un toque de orégano espero que os encante esta receta y os animéis a hacerla y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos para elaborar esta receta de hoy necesitaremos una coliflor hermosa orégano seco picado harina un huevo sal y aceite de oliva y recordad que al final del vídeo y abajo en la casilla de información lo encontraréis como siempre todo detallado la ayuda de un cuchillo le he cortado un poquito la zona del centro del tallo para poder ir cortando los arbolitos de la coliflor nos vamos ayudando con un cuchillo y vamos haciendo así irán saliendo prácticamente solos y los vamos dejando ya en un escurridor para limpiarlos bien bajo el grifo seguidamente ponemos una cazuela al fuego como veis ya tengo el agua hirviendo y le vamos a añadir un buen puñadito de sal le vamos a ir añadiendo ya nuestros trocitos de coliflor que ya tenemos bien limpios los vamos a tener hirviendo alrededor de unos 16 minutos cuando veamos que ya están tiernos pero no en exceso ya los vamos a tener listos y los pasamos a un escurridor una vez ya la tenemos lista y bien escurrida la hemos dejado que pierda un poco la temperatura cogemos el huevo y lo vamos a batir bien dependiendo de lo grande que sea la coliflor necesitaréis dos huevos en vez de uno yo de momento con uno creo que va a ser suficiente lo batimos bien y una vez bien batido añadimos pizca de sal y ahora el orégano picado mirad más o menos así como una cucharadita pequeña de café con leche y ahora lo que nos queda como veis estamos ya rebozando por harina los trocitos de coliflor así le damos unos toquecitos para que suelten el exceso los vamos pasando por el huevo batido y la mezcla de orégano que queden bien embadurnados por todos los laterales y ya seguidamente los vamos pasando a una sartén con aceite de oliva que tenemos bien caliente y así los iremos haciendo todos y una vez los vayamos teniendo bien doraditos por ambas calas los vamos dejando ya en un plato con papel absorbente para que suelten el exceso de aceite si es que lo han tomado y así vamos a ir haciendo el resto aquí tenemos ya el resultado de nuestra receta de hoy espero que os haya encantado ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho porque no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto